Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Venga, uno condicional que no sea un IF. Dime un número, Alicia. Pero, ¿por qué yo? Tú dime un número. El 7, vale. Condicional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No me gusta. Vale, este 7. Ese 7 no, pero este 7 sí. Venga, me miráis. Esto es muy rápido. Tenéis que copiar y pegar por la gloria de mi madre. Calculadores. En vuestra vida, dime el primer número. Os han enseñado 4 operaciones básicas, ¿no? El primer número le voy a llamar N1. Pues muy mal, muy mal, muy mal. Hay 5 operaciones básicas, pero una no la enseña y no sabemos por qué. Le voy a meter dos números, un símbolo, que va a ser más, menos, multiplicar o dividir. Y no voy a poner la quinta operación. Leer OP. Y ahora voy a usar un sí, entonces no, que es muy largo. Cuando hay muchas opciones, mejor un según. Según la operación, si la operación es más, ¿qué tiene que hacer? Escribir N1 más N2. Y aquí viene la flojera mía. ¿Para qué lo voy a escribir? ¿Qué necesidad hay? Si hay que Y se va, pero Y por Y es tontería. Más, menos, multiplicar y dividir. Más, menos, multiplicar y dividir. Y luego el caso este de otro modo, es que si no coincide con ninguna, pues digo escribir. ¿Qué dice? ¿Qué dice tú? No entiende. ¿Vale? Error. Le voy a dar. Venga. Cinco y seis. Operación, asterisco. El switch, o aquí switch, se le llama según. Lo que hace es evitar que tengas que poner un if dentro de otro if, dentro de otro if, dentro de otro if.